Tengo un oyente ¿Qué fue ese ruido? Tengo un oyente que se llama, no sé si la van a conocer Moria Casanz ¡Fuerte el aplauso! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Qué lujo! Hola a todos, no puedo creer, acabo de despertarme Porque tengo que irme ya Duchita, estoy desayunando en la camita Duchita y me voy al Bailando Porque grabamos 4 y media de la tarde Porque viste como mi noche continuaba ¿A qué hora me puedo ver acostar? A los 6 y media de la tarde Estoy muy pesada con la energía y todo Bueno, pero tuve que Tuve que hacer mi VIP en Pinar Así que, como es lógico Es el único país del mundo donde se hace un show Donde se hace una presencia a las 4 de la mañana Te agradecemos muchísimo Moria, que pese a todo el laburo Salgas y charles con nosotros un rato No, por favor, un placer saludarlos a todos Marquito, Ale Páquer, los adoro Y bueno, estoy ansiosa De verlos y de abrazarlos Que ya faltan poquitos Qué lindo, se debe extrañar Viste, verse una vez a la semana Es como que Extrañás al equipo Extraño al equipo y se hace rarísimo Porque toda mi vida hice teatro Todos los días O fines de semana Como muchísimo No, fines de semana creo que nunca hice Salvo cuando vas de gira Pero acá en Capital Pero acá en Capital De miércoles a domingo Muy habitual Tal cual, ¿no? Tal cual Recién hablamos Moria Cómo tenés esa facilidad De romper todos los esquemas Y de meterte en cualquier personaje Y hacerlo tuyo Y romperla Hablamos de Pepito Sibrián Cuando lo reemplazaste en Priscila Ahora Las viejas Que era pensado para un hombre Y lo hiciste Y lo hacés de una manera Excelente Porque tuve la oportunidad De ver el espectáculo Justamente el día que debutaron La verdad que es maravilloso ¿Vos sabés que Como tengo las tres viejas Te juro que soñé con las tres viejas Mirá, no son los personajes Había amigos míos que se metían Ah, mirá Y formaban En el anfiteatro que tiene el picadero Se metían como dentro de las butacas O sea que ya nos sacaste del proyecto Moria Sí, veía amigos míos ¿Vos sabés que en un momento Con quien estaba charlando yo No los veía ni a Alejandro ni a Marco Las veía al lado mío Que me había olvidado De ponerme unos guantes Sí Porque yo uso guantes Para Como para que no se vean uñas Ni nada Claro Guantes negros Pero me había olvidado De poner los guantes Y justo me había sacado El kit a esmalte Y le decía ¿Quién era la otra vieja Que me asistía Que se reía conmigo? La Guevara, Nacha No te la puedo Menos mal que ayer Me saqué el esmalte En ese momento No me estoy acordando De lo que tengo que decir Es un sueño Que no resiste el análisis Así que los sueños insólitos El mundo lírico de Moria Qué lindo Y Moria Cuando llegaron Con esta propuesta De las tres viejas ¿Qué fue lo primero Que te llamó la atención Como para aceptar Y decir que sí? Mira, a mí Siempre que me ofrecen algo Y que es trabajo Me parece bendito Me parece que Lo primero que tengo Todo lo agradezco Segundo Inmediatamente Tengo toda una actitud A favor Porque me parece Que así tiene que ser Por lo menos para mí Y inmediatamente Me mandaron el libro Lo leí Porque es un libro corto El libro De las tres viejas Y dije que sí Porque me pareció interesante Lo que plantea Ese mundo Absolutamente ficticio Que plantean en un momento Y el pilar Y lo potente Que era Garga Que al principio Tiene toda una actitud servil Para con ellos Y después se destapa Y aparece este monstruo Qué bárbaro Siempre se le pregunta A un artista ¿Qué te falta por hacer? Y la verdad que Moria Como que se va reinventando Constantemente Y ni vos debes saber Moria ¿Qué te falta por hacer? Porque siempre Yo creo que me falta todo Porque a medida Que uno está viviendo Ahí está la magia Nunca podemos decir Hasta acá No existe eso Del año sabático A mí mira Eso de tomarse Un año sabático Para descansar Porque estás cansada No existe en mi vida Primero porque Nunca estoy cansado Porque manejo mi energía La administro Y me pongo como Si fuera En observadora De lo que hago Como si fuera Mi propia titiritera Y después Me parece que Mientras uno está viva Todo el tiempo Quedan cosas por hacer O sea No se puede decir Y sé todo No Porque siempre hay Otra cosa para hacer Otra cosa Que por donde se te va a ir Tu creatividad Tu carrera Lo que me gusta Es hacer todo terreno Me parece que eso Me lo permitió El toro Que me mandé Haciendo revista Que entré en bolas A un escenario Y aprendí a vestirme Con los textos Con las luces Con lo que me ofrecía El escenario ¿No? Así que me parece Que mientras Hay la posibilidad De un actor De seguir creciendo Siempre habrá algo Por hacer ¿Qué se yo? Teatro para niños No sé Sí, Moria Creo que la clave De tu éxito También está Más allá de tu talento Que no se discute En cómo depositás Siempre esa energía positiva En todo lo que haces Le das para adelante Como hablás vos siempre De no victimizarte Creo que nos tendrías Que dar un par de tips Para que todos Se notemos Yo creo que sabés Fundamentalmente Cuál es el sentido mío Lo que me ayuda Siempre a tener esta energía Acostarme a las 7 de la mañana Y poder seguir Y otra hasta Con una semana Que necesita Recuperarse Primero La salud Eso es fundamental Yo soy un gran amante De mi salud Lo cual no quiere decir Que sea hipocondríaca Que nunca me peso Nunca Me automedico Pero sí tengo Mis prevenciones Que la prevención Para la salud Es fundamental Te haces un chequeo anual Tu papá Nicolás Tu cosa, tu cosa Sabés cómo tenés El colesterol El cine, el magnesio Ya está todo bien Está todo bien Seguimos adelante Entonces eso hace que Al prevenir la salud Yo nunca Nunca Tenga un ataque De hígado De esterifónica Ni me agarre bronquitis Ni me resfríe Ni nada Y tengo prevenciones Para eso Obviamente Pero se vuelve a decir Sin ser una hipocondríaca Y después Que me parece Que en esa profesión Que están de edad Están a corazón abierto Como jugamos Como jugamos tanto Como jugamos tanto Con la sensibilidad Propia y ajena Más con la propia Subirse al escenario Ya es un acto De amor increíble Me parece que Lo que hay que tener Con ayuda de psicólogo O autoayudo O lo que fuera Es un criterio realista Para manejarte En este medio Que es un medio Muy devastador Es maravilloso Y único Y si lo elegiste Para mí Es glorioso Pero como jugás A corazón abierto Tenés que tener Los pies sobre la tierra Me parece Porque jugás Todo el tiempo A hacer otro Tal cual Recién Ale y Barcos Te definían a vos Como compañero Y la verdad Que lo hacían De una manera brillante ¿Cómo lo definís vos A los dos Como compañero? Y bueno Primero Ale Packer Lo amo Porque él Lo conocí en Priscila Y me parece Un inmenso actor Lo que hicieron ahí Moria Qué lindo que fue Sí Un divino Divino Inmenso actor Es un tipo Que tiene una potencia Una versatilidad única Para cualquier tipo de cosa No puede ser Que sea tan bueno Un poco nerviosa Te pone Porque no puede ser Porque el otro día Con mi hija decíamos Pero no puede ser Que haga todo tan bien Y nada No tiene que pasar Porque canta Baila Sobre la puerta Me dice el arroz Con leche entero No Y después de que Funcionamos muy bien juntos Porque Hay Pines para que el otro Se luzca Tenemos generosidad No estamos cartoneando No Ni hay esos tipos De egoísmo Que suelen tener Algunos en escenario Que te chorean escena Que tratan Bueno Nada Cero Como ser humano Increíble Bueno Y aprendí Somos amigos Y nos tenemos Y nos tenemos En nuestros planes Mutuamente Siempre Ojalá podamos Siempre hacer cosas Juntos Y Marco Lo acabo de conocer Y es un ser humano Con una sensibilidad Extrema Super amoroso Siempre con una sonrisa Muy a favor Y lo poco Persona ¿Entendés? Tal cual Tal cual Es maravilloso Lo que se vive En las tres viejas Es algo Hermoso Para mí Lo que he hecho Es lo más fuerte Que he hecho A nivel visual Y a nivel de texto Mirá vos Que bueno Que maravilloso Te cuento algo Cuando recién Le pasamos el texto Ella lo definió Como en dos palabras Al toque Ella siempre Tiene el término justo Pero le captó El corazón A la obra También Digo Que me dijo De mi sensibilidad Y demás Es como que También le espejo En eso Porque tenés que encontrar Alguien Para que haya Una reciprocidad En eso Y ella dijo Esto es un make up De la decadencia Y acá Es genial Tiene siempre El término justo Sí, sí, sí Chicos Chicos de mi vida Me perdonan Que me tengo que salir Muchísimas gracias Por esta comunicación Sería un placer Tener la Moria Un día acá Eso es difícil Le digo Porque por más que tenga No puedo ir A los pisos de la radio Porque no me da El tiempo físico Pero con mucho gusto Conversaciones telefónicas Comprender Moria, muchas gracias Ya me tengo que ir En un rato Si no, no llego A la grabación Muchas gracias, Moria Un beso enorme Los espero En el canal Pasaje Santo Dicé Por la media cuadra De corriente Río Bamba Mañana Cuando está terminado El sábado Tras noche del sábado Que es 0.30 ¿Ok? Listo, perfecto Muchas gracias Por después Un beso de la voz Que lindo Teatro picadero Las tres viejas La verdad que Hacen un elencazo Chicos Y tener a esta mujer Encabezando el espectáculo Con ustedes dos Que son Es glorioso Lo que vi el otro día Me encantó Te juro La pasé tan bien Y esa buena onda Seguramente se nota En el escenario Así que Felicitaciones Una calta Y esa vieja Petiza gorda Es lo más Y somos gemelas Somos gemelas Te dobles Mellizas, mellizas Somos mellizas Somos mellizas Es una celebración Realmente Para el sábado A la noche A vos Tus padres Claramente No te favorecieron No, no, no Bueno, muy bien Pez muchas culpas Por entregar un poquito tarde También está Francisco Que viene enseguida Francisco Emilio Que nos permitió también Este Extendernos un poco 300 programas Le invitamos Con estos artistas Con estos grandes artistas Aquí Que venga Francisco Que entre Francisco Francisco Bení Francisco Bení Y ya le empezamos A ocupar el lugar Pero mientras tanto Seguimos charlando Vamos charlando Che Para ustedes también Es una experiencia única Esta, no De las tres viejas Moria decía recién Es algo que Para mí me Creo que el material Realmente El material es fuerte El material Jodorowsky Y en esta oportunidad Que inclusive La dramaturgia Está muy organizada O es lineal Cosa que En su cine No suele ser Tan lineal Tal cual No, porque es bastante Disparatado Bastante No Terminás de ver una película Y no sabes a lo mejor Qué es lo que quiso decir O quiso decir Muchas cosas Acá en este caso Me parece que es muy concreto Con lo que Con lo que se mete ¿No? Con esto de la De la vejez De la decadencia De lo que mostramos Y no somos en realidad Y de lo que nos transformamos Con el tiempo ¿No? Claro O lo que nos deformamos Sí Y hay salidas Después de De cena Ahí salías Con Moria Yo no me quiero imaginar Lo que es Y tuvimos un cumpleaños Con Moria En todos lados Tuvimos un cumpleaños Que empezó Salimos de ahí Salimos del picadero Y nos fuimos a comer El corralón Claro Debutaron con el cumpleaños de Moria Y ahí festejamos el cumpleaños Y de ahí nos fuimos a O un boliche que queda acá cerca Bahrein Ahí nos invitaron a un VIP Y estuvimos como hasta las 7 de la mañana Y al otro día Debe ser muy divertida Y al otro día Fimos a Mandarin También Seguimos de festichola Y yo 24 años Y yo me quedo en casa Viendo peli A la vez Muchas gracias a Maxi Cardassi Por la prensa Por favor Siempre tan piola Siempre Gestionando todas las notas Y la verdad El mejor Es el mejor Estamos muy agradecidos Muchas gracias Maxi Ya está Francisco ¿Qué tipo? Hola chicos ¿Cómo te va? Bienvenido a tu programa Te dejamos las viejas Antes de despedirnos Quiero muchísimas gracias Marco Vega Agradecerles Actorazo Sos un genio Haces un excelente laburo Ale Packer Ni hablar Con vos Te conocí en el verano En Priscila La verdad que la rompiste Y tuvimos una situación incómoda En el programa En un móvil de magazine Pero después Después te lo cuento Después te lo mando Así lo copias en el Facebook Del programa Tal cual Lo cuento al aire Muchas gracias chicos 300 programas Flor Felicitaciones Porque estuviste Del principio Del primer día La única Feliz cumpleaños Muchísimas gracias Un placer Totalmente haberlos tenido Ustedes Fuerte de aplauso El aplauso Para Fendi Que no lo cumpla Fendi Muy bien chicos Muchísimas gracias Sí 300 Porque tienen la teoría Que siempre la mayoría